¡Halto ahí! ¿Quién eres? ¿Cómo puedes engañar a una mujer que se empeñe en educar bien a sus hijos y se preocupa por su casa? ¡Soy Sailor Moon, que lucha por el amor y la justicia! ¡Y soy Sailor Chivimón! ¡Y te castigaremos en el nombre de la luna! Ustedes son las famosas Sailor Scout. Les presento a mi dulce sombra, la bala humana Dokanko. ¡Primero lo limpio y luego introduzco la bala! Oye, ¿qué haces? ¡Tanquila! ¡Ah, sí! ¡Enciendo el fuego! ¡Faltan cinco segundos! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, que onda! ¡Gan! ¡Cátenla de amor de menos! ¿Se encuentran bien, niñas? ¿Qué estás esperando? ¿Que te felicite? ¡Acaba con todos de una vez, Dokanko! ¡Entendido! Tiene un cuerpo muy resistente. ¡Meto la bala y luego el fuego! ¡Faltan cinco segundos! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego! ¡Centilla relanzagante de Júpiter! ¿Qué les pasa? ¿Por qué lo esquivan? Es obvio que lo esquivemos. Bueno, creo que ya es hora de empezar el trabajo. ¡Mamá y Cuco! ¡Chememón! ¡No vayas! ¡Es muy peligroso! ¡Espera, Chememón! ¡Veamos si se encuentra aquí! ¡Dulce corazón! ¡Rosa! ¡Apaja! ¡No te acerques a Mamá y Cuco! ¿Qué dijiste? Mamá y Cuco es como mi segunda madre. ¡Y no dejaré que le pongas ni siquiera un dedo! ¡Chememón! ¡Mocosa impertinente! ¡Cailormón! ¡Ahora protejamos a nuestra madre!